Hola amigos, nos encontramos en Cancún, en el Hotel Planet Hollywood. Vean nada más el paraíso en donde estamos. Y en este video les vamos a mostrar todo lo que pueden hacer y cómo aprovechar al máximo su estancia en este famoso resort. Pues vamos a echarnos un chapuzón. ¡Vámonos! Oigan, está padrísimo que por varias partes del hotel hay cosas referentes a películas. Miren esta otra joyita, el suéter y el guante de Freddy Krueger. ¿Eh? Amigos, pues Planet Hollywood es un hotel de lujo, de tipo todo incluido. Eso quiere decir que todos los alimentos y todas las bebidas, también alcohólicas, ya están incluidas. Tiene una sección completamente familiar y la otra que es solo para adultos. Este hotel se encuentra en la zona de Costa Mujeres. Aproximadamente estamos como a 40 minutos del aeropuerto de Cancún. Esto ya es como la última parte, la puntita de Cancún. Y lo que hace tan especial a este hotel es que es temático. Todo gira en torno a Hollywood. Ahora sí que seremos todas unas estrellas de cine. Por aquí tenemos a nuestra estrella Rubí a punto de dejar su firma en el Paseo de la Fama. Vean, vinieron todos los paparazzis a fotografiarla. ¡Qué guapa! La entrega de habitaciones hasta las 3 de la tarde, pero uno puede llegar desde tempranito y hacer uso de todas las instalaciones. Miren, a nosotros ya nos dieron nuestro brazalete y llegamos desde las 9. ¿Adivinen para qué? ¡Adivinen, adivinen! Pues primero lo primero, llegamos a desayunar al buffet principal. Está súper variado, hay de todo, hay fruta, huevitos, hot cakes, cochinita pibil, tacos, todo un festín. A mí mis ojitos, la estación de salmón. Ahí ya me armé mi propio bagel. Y por acá unos waffles con miel y nutella. Pues provechito, amigos. Miren, yo me serví pollo pibil, papitas, salchichas, chilaquiles, tocino, huevito con chorizo. Y para sentirme medio fit, un brócoli y una coliflor. Me quedó muy bueno. El pollo pibil está bien delicioso, ¿eh? Bueno, en general todo tiene buen sazón. Hasta el huevito de los chilaquiles, ya saben que uno sabe si va a estar rico. Si la salsa de los chilaquiles tiene buen sazón. Va a estar buena la comedera. Y qué mejor manera de empezar el día que con una mimosa. Ya están incluidas. A su salud, amigos. ¡Salud! Chequense este tesorito, amigos. Hay mimosas y margaritas de diferentes sabores. Yo ya me agarré una margarita. Esta trae limón, jugo de piña y curaçado azul. ¿Qué tal? ¿Qué tal estaba tu waffle? También bien bueno, ¿eh? La masita también es muy rica. Y yo para el postre me preparé una crepa con cajeta, chispitas de colores, una gelatina de mosaico de cuadritos y un arroz con leche. Y lunetas. Y lunetas. Sencillito el postre. Qué rico es comer, amigos. Y el lugar también está muy bonito. Está como ambientado en Hollywood. Hay fotografías de estrellas de cine y hasta en las columnas. Y ven las tiritas como de película. Está muy padre, ¿eh? Miren, amigos, aquí tenemos un mapa del hotel. Para que se den una idea, está dividido en las zonas solo para adultos y la sección familiar. Los que se hospedan en la zona de adultos sí pueden ir a la zona familiar. Pero los que se hospedan en la zona familiar no pueden ir a la sección de adultos. Nosotros nos hospedamos en la sección solo para adultos para enseñarles... Para enseñarles todas las instalaciones. Miren nada más qué chulada. Nos tocó súper bonito los colores del mar. ¡Wow! Luego nos preguntan, ¿por qué siempre regresan a Cancún? Es que, vean esto, amigos. No nos podemos aburrir de esta vista. Nosotros reservamos este hotel mediante nuestra agencia de viajes ImpostalTours. Ya se la saben, lo que más les recomendamos es que aparten la tarifa con tiempo de anticipación y vayan pagando mes tras mes, poquito a poquito, antes de su llegada al hotel. Si quieren más información, mándenos un WhatsApp. Estaremos felices de ayudarles en todo lo que necesiten. Como les decíamos, este hotel está en Costa Mujeres, que es la zona más nueva de todo Cancún. Y algo muy padre de acá es que, bueno, ha habido nuevos lineamientos de construcción. Y todos estos hoteles que son nuevos los han construido lejos de la playa. No están pegaditos. Y pues lo padre es que la playa es inmensa. Vean. Pues al agua, patos, amigos. ¡Al agua, patos! ¡Wow! ¡Ven, mi amorcito! ¡Aclimatarse! Hay que meter la cabeza, amigos. Hay que meter la cabeza para aclimatarse. ¡Qué delicioso mar! Es verdad que en el mar la vida es más sabrosa. ¿Quieren un 360? ¡Sí! ¡Sí! Ahí les va pues el 360, amigos. Algo que nos gusta mucho de las playas de esta zona es que no hay nada de piedras. La arena está muy finita, está muy bajito. Y el día de hoy nos tocó el oleaje tranquilón. Hay veces que sí está un poquito más fuerte. Pero hoy está a todo dar. En cuanto a sargazo, ya se la saben que es un tema de naturaleza. Ahora sí que es impredecible. Ahorita, por ejemplo, en Tulumi, en Playa del Carmen, ya hay bastante y aquí no hay nada. Al final es de suerte dependiendo de las corrientes marítimas. Es una realidad que aquí también llega. Pero por estadística, llega mucho menos que en otras partes del Caribe Mexicano. ¡Ojo ahí, amigos! No se vayan a ir con la idea de que aquí no hay sargazo. Sí llega y a veces en grandes cantidades. Eso sí, como tip, durante el invierno es cuando hay menos probabilidad de que llegue. Y es que entre más calor, más se reproduce el sargazo. Oigan, como que ya se ha faltado un juguito, ¿no? Miren, yo me pedí una piña colada y Rubí se pidió una... Un mojito. ¡A su salud, amigos! ¡Salud, a su salud! Están padres estas camitas, ¿no? Con su entradita en forma de estrella. ¿O ustedes qué prefieren? ¿Silla o camita, amigos? ¿Qué tal mi vista, amigos? ¿Qué tal mi vista? ¿Qué está más bonito, el mar o Rubí? La estrella. O la estrella. Hay meseros en la playa que te traen las bebidas hasta los camastros. O se pueden venir aquí al barecito a echarse una bebida. Miren, esta es la importancia de los manglares. Retienen la arena y evitan la erosión de las playas. Y miren, este es el área de mangle que dice Rubí. Por allá están todas las instalaciones. Y de este lado está el mar, la arena, la playa, el paraíso. ¡Qué chula! Está demasiado bonito, ¿a poco no? Vean esos colores. Y esa princesa que viene ahí. Pues no nos queríamos ir porque estábamos bien, a gusto en la playita. Pero hay que continuar para seguir mostrándoles las instalaciones del hotel. El hotel tiene dos lobbies. Uno para la sección familiar, otro para la de adultos. A nosotros en lo personal nos gusta más este, que es el familiar. Porque es mucho más grande, tiene más adornos. En general es más apantallante. Además, a veces a las personas que hacen check-in aquí la reciben con aplausos. Como si fueran estrellas de cine. Miren, está bastante coqueto el lobby. Muy, muy padre la pantalla esta que está en el techo. Toda esta pared como con acabado de espejo. Además hay muchos asientitos en donde uno puede venirse a echar cotorreo. O pues esperar mientras hace el check-in. Rubí ahí está echándose su juguito con Oprah. Oigan, está padrísimo que por varias partes del hotel hay cosas referentes a películas. A ver, este carro es bien famoso. ¿Quién lo reconoce? Comenten, comenten. Así es amigos, correcto. Es el carro de Rápido y Furioso. Está bien bonito, ¿no? Es una réplica. Miren, hasta por dentro y todo el rollo. Ahí debe estar el Turbo, el Nitro. ¿Cómo se llamaba? ¿Nitro Turbo? Acá está, mira, es Nitro. De hecho, la mayoría de los objetos que encontraremos aquí son originales que se utilizaron en las películas o las series. Solo unos pocos, unos cuantos son réplicas, así como el carro. Vean esta chulada. El bar aquí del lobby está bien bonito, todo de película. ¿Qué tal, eh? En este baricito las bebidas tienen nombres de películas. Miren, está legalmente rubia, Terminator, Titanic. ¿Cuál se les antoja? Batman, un Batman. Un Batman, el caballero de la noche. Yo me pedí un Iron Man. Tiene ron coco, ron plateado y ron oscuro. Todo combinado con jugo de piña y limonada. ¡Oh! Sí está bueno, eh. Saludzita. Saludzita, saludzita. Saludzita con Iron Man. Me prepararon un mezcalito especial. Este no está en el menú, pero son inventos ahí del barman. Tengo mucha tarea, amigos. Mezcal, Iron Man. Y este es un mojito de mango que también está bien bueno. Ayúdame, bebé, ayúdame. Miren, este es el lobby de la sección de adultos. Un poco más pequeñito, pero también muy bonito. Y de este lado tenemos un área en donde te reciben como con snacks. Y ni tan snacks, eh. Si hay platillos, hay carnes frías por acá. Ensaladas, queso, frutita. Estos son unos guisos, miren. Son empanadas, pollo frito, deditos de pescado. Y ajá, ajá, no pueden faltar los postrecitos, amigos. Muy bien. Nos está gustando muchísimo que vemos la típica estrella de Hollywood por todos lados. En los restaurantes, en la entrada, miren, hasta en esta fuente. Pues ya nos venimos al área de las albercas a echarnos un chapuzón. Esta es la alberca de la sección familiar, pues, al agua pató. Al parecer no está climatizada. Ay, 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 sí está fría. Sí está fría. Hay que sumergirnos todos. Definitivamente no está climatizada, pero ahorita que suba más el sol, ya va a estar a gusto. Bueno. Ya van a estar en su punto. En su punto. Es cuestión de que uno se aclimate. Aquí todas las albercas tienen barra. Venganse, vamos por un juguito, amigos. Juguitos, juguitos. Mojito tradicional y mojito con Capitán Morgan. El tuyo es más dulce, bebé. Gracias, gracias. Salud, amigos. Salud. Qué rico está, eh. Muy prácticas las mesitas al lado de la barra. Ahí dejan las bebidas y también hay asientos. Oigan, el bartender nos quiere poner bien cucachos. Ya está, nos dio shots verdes. Sabe qué serán. Shot, 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 shot. Se llama Scooby-Doo. Scooby-Doo, papá. Y la cosa suena, ra. Scooby-Doo, papá. Estoy terpada, José, porque no alcanzo. Está onda. ¿Cuánto mide? 1,35. ¿Y por qué estoy de puntitas? No sé. A ver. ¿Ya ves? Esta de por acá es la alberca de las actividades. Y allá en el escenario a veces hay música y shows y todo. A ver qué nos toca al rato. Ya nos venimos a conocer el Jurassic Splash. Esta área es la alberca de los toboganes para niños. La verdad es que se ve muy padre. Y todo está tematizado con dinosaurios. Miren qué tal este Velociraptor. Y se supone que es para niños, pero ahí hay unas niñotas, ¿eh? Esta área también tiene su barra de bebidas. Por si los papás aquí quieren quedarse echándose un juguito. Mientras los niños se divierten. Y aquí al ladito está el club de niños. Es como una guardería. Pueden dejar a sus niños de 9 a 1 de la tarde. De 1 a 2 hay que recogerlos para llevarlos a comer. Y de 2 a 5 otra vez los pueden dejar haciendo diferentes actividades, juegos. Aquí les organizan todo el show. Aceptan niños de 4 a 12 años. Y obviamente pues ya está incluido. No tiene ningún costo adicional. Está muy padre, ¿eh? Hay videojuegos, salas para pintar, un escenario, futbolito, mesas de hockey. Y el techo también está padrísimo. Bienvenidos a la habitación 11107. Pues miren, de entrada la habitación está completamente ambientada. Apenas entramos y nos recibe una cámara fotográfica, ¿eh? ¿Qué tal? Ya me está encantando. ¿Dónde hay una cámara? Ahí está. Y miren, también aquí arribita, enfrente de la puerta hay un reflector que dice pH. La pH es por Planet Hollywood. Y se prende y se apaga. ¡Guau! Sí me siento toda una estrella con los reflectores en la cara. Aquí luego luego tenemos el baño. Hay dos lavabos para que no se peleen las parejas. Y vean los espejos, están increíbles. Son espejos como de camerino con las luces todo alrededor. Y la luz se prende y se apaga por Touch. ¿Eh? ¿Qué tal? ¡Guau! ¿Es Touch? Sí. ¿A mí? Está bien padre. Por acá tenemos el trono real. Un letrerito muy original que dice backstage. La báscula malvada que nos dirá cuántos juguitos y cuánta comida le embutimos. Y una regadera de cascada. La habitación es de buen tamaño. Tenemos cuadros decorativos. Una cama king size. Allá arriba otra decoración de música. El clima se controla por medio de un control digital. Por acá la parte como de la salita tenemos un sillón de color morado como las instalaciones. Y un cojincito de Marilyn Monroe con su chicle. ¿Y qué tal esta sillita de actor? Está padre, ¿no? Para que nos sintamos totalmente famosos. Normalmente debe de haber dos. Una de actor y otra de director. Al parecer en nuestra película no va a haber director. Hay detalles hasta debajo de la mesa. Miren el soporte. Es un mango de guitarra. Está creativo, ¿no? Miren las puertitas también tienen Planet Hollywood. Y aquí adentro tenemos unas batitas, un paraguas y una plancha de vapor. ¿Qué les parece esta frase en el espejo? Lo dijo Pamela Anderson. La belleza natural toma por lo menos dos horas frente al espejo. ¿Qué opinan? ¿Será? Y lo más importante, la prueba del frigo va. Chan, 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 chan. ¡Tarán! Tenemos cervecitas, productos de la Pepsi, aguitas y... ¡Uh! Miren, unas papitas, unos M&M's y más M&M's. ¡Uh! Pues a lo que venimos. Sonido glorioso. A su salud, amigos. También nos dejaron por aquí una botella de tequila reposado. Don Ramón está súper bonita, ¿eh? Y esta es la terraza de nuestra habitación. Tenemos dos sillitas y dos toallas porque tenemos una alberquita aquí mismo, ¿eh? Con sus camitas por si uno se quiere venir a echar. Y dos camastros dentro del agüita. ¿Qué tal la vista, eh? ¿Qué tal la vista? Aquí en cortito tenemos ya la fiesta, ¿eh? ¿Qué tal está el agua? ¡Está helada! Pero ahorita nos aclimatamos, ¿ya ven? Lo que hace uno por las fotos. Ya puse el tripié. Venga, 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 bebé. No la vayas a tirar, ¿eh? Venga, venga, venga. Ayúdame. Échamela. Vean nada más. Excelente servicio. Bebidas a la habitación. Y José no me quiso ayudar con la cámara, pero para las bebidas, bien que sí va. Lo que hago por ti, ¿eh? Mira, te pedí una perla de spritz. Muchas gracias, baby. Salud, salud, amigos. Los fríos con Aperol son menos. Amigos, y en cuanto a habitaciones, hay varias opciones. Está la Junior Suite, que es la más económica, la estándar. También está la Swim Out, que son las del primer piso, tienen su propia alberca. Y también están las Ocean View, que son las que tienen vista al mar. Pero en sí, todas estas Junior Suites tienen la misma distribución y son muy parecidas. Ahora sí que lo que cambia es la vista. Estas opciones están disponibles tanto en la sección familiar como en la de adultos. Y adicional, muy importante, pueden elegir su habitación en categoría regular o en categoría VIP, que aquí le llaman Star Class. Básicamente la diferencia es que hay áreas y restaurantes exclusivos para Star Class. También está incluido un mayordomo, que es como un concierge personal, que está al pendiente de ti todo el tiempo y te ayuda a hacer reservaciones por WhatsApp. Y otros beneficios que les vamos a ir mostrando. Nosotros pagamos la sección de adultos y Star Class para tener acceso absolutamente a todo. Ya les diremos si sí o no vale la pena haber pagado ese extra. Ahora venimos a surfear las alocadas olas del Planet Hollywood, amigos. Esta actividad tiene un costo adicional, no está incluida. Pero si se esperan mínimo tres noches con Star Class, ya te regalan un día por persona. Apenas, nosotros nos quedamos tres noches. Es la segunda vez que lo hacemos, vamos a ver qué tal nos va. Esperamos no caernos tantas veces como la última vez. Pues José aquí lo va a intentar ya de pie, no quiso ir acostado a lo que va. Una pequeña clase, las instrucciones claras y precisas. ¡Eso, baby! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Wow! ¡Bravo, baby! Más o menos, más o menos, amigos. ¡Duraste muchísimo! Y esta vez no dolió la caída. ¡Estoy orgullosa de ti, bebé! ¡Lo lograste! Ahora sí, ahí viene Rubí, vamos a ver qué tal le va. Siempre se sale ella, siempre se sale. ¡Ahí viene Don Rubí! ¿Qué tal? ¡Cambiando posiciones! ¡Abre los brazos! ¡Abre los brazos! Miren, aquí le están explicando cómo hacer el siguiente movimiento. ¡Rodilla, rodilla, venga! ¡Échale, échale! No, no, sí puedes, sí puedes, sí puedes. ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Las manos no las muevas! ¡Venga, venga! ¡Así no se vale, así no se vale! ¡Siéndote, siéndote, siéndote! Vamos a ver qué tal Don Rubí. ¡Hago una marometa! ¡Ah, miren si me hizo caso! Pues que ahora lo va a intentar con la cuerda. ¡Tú puedes, baby! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Ahora! ¡Véjate! ¡Muy! 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 ¡Oh, su! ¡Qué trancasote me di, amigos! ¡Segundo intento de Rubí, amigos! ¡Venga, venga, ve! ¡Hasta arriba! ¡Eso! ¡Rubí peleando contra la corriente! ¡Sí se puede, bebé, venga! Bien, está padre porque pues te dan como que la clasesita y todo el tip completo de que mira, puedes hacer esto y hazle de esta manera para que te puedas poner de rodillas. ¡Oh, viva! ¡Casi, casi! ¿Qué tal estuvo? ¡Ay! No pude hacer el truco de ponerme de rodillas porque me dio miedito. Dije, voy a azotar con la cara. Y solo tiene 80, ¿eh, amigos? Solo tiene 80. Nah, no se crean, tiene como 60, mi suegro. ¡Eso, Don Rubí, eso! Ya ven, ¿de dónde saqué lo intrépida? ¡Qué divertido está esto, amigos! ¡Lo están haciendo muy bien, bebé! ¡Eso, eso! Y eres todo un profesional, bebé, que te viera. La sola, solo, nuestro, amigos. ¡Eso! Ya, bebé, ahorita tú tienes que levantar tú, ¿eh? Lo voy a intentar ponerme de rodillas. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! Rubí fue atacado, amigos. ¡Wow, baby! ¡Eso es todo, baby! ¡Yeah! ¡Lo logré! ¡Sí se pudo! ¡Eso, baby, eso! ¡Eres todo un pro! ¡Buenísimo el estado! ¡Buenísimo el estado de Flowrider! ¡Muy buenas, muy buenas! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias por estar aquí en Planet Hollywood! Oigan, estuvo bastante divertido. Si ya tienen un pase, si su habitación les incluye un pase para el surf, aprovechenlo. No se van a arrepentir. Tal vez se van a dar unos guamazos, pero no se van a arrepentir. Si no tienen la cortesía o no tienen un day pass incluido, cuesta $30 dólares por día por persona a las olas. La verdad es que sí, está divertido, amigos. Pueden estar todo el día practicando y haciéndose unos maestros surfers. Venimos por unas hamburguesas. Nos recomendaron mucho venir a las Guys Burger. Al parecer son muy famosas. Vamos a ver qué tal. Hay bastante gente, ¿eh? Yo me pedí una con tocino. Provechito, amigos. Está muy rico el pan. Está rica, ¿eh? Valió la pena la espera. Y las papitas también están bien sabrosas. Ya nos venimos a las albercas de la sección solo para adultos. Nos encontramos con este jacuzzi que tiene esta vista increíble. Ya prendimos el hidromasaje y aquí se siente más calientita. También ya nos pedimos un Bloody Mary. No andamos crudos. A su salud, amigos. Saludcita. Saludcita. Es como el clamato gringo. La verdad yo prefiero la michelada del ojo rojo. O mi piña colada. Comenten, comenten. ¿Qué prefieren? Cervecita con clamato. Acá una michelada bien sabrosa. Oh, Bloody Mary. Miren nomás, Rubí ya puso el tripié para tomarnos la fotito. Sonrían. A ver, vamos a ver qué tal está la temperatura de la alberca. Un piecito y... No, sí está más frillita, ¿eh? Véganse, vamos a darnos un masaje con el chorro de agua. Ay, sí está frillita. Mejor el jacuzzi. Bueno, allá vamos, allá vamos. A meter la cabeza. ¿Te invitas a tu chorro? Ay, nos atacó el agua. Miren, ahí les va el 360 de la alberca. Eh, 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 eh. Uy, nos falló la música. Barra, 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 barra. Yo me pedí un apero de Spritz y, José, ya se acabó la botella de tequila. El último traguito de tequila, 1800, cristalino. Aprovechen la barra, aprovechenla. Miren, ya nos recomendaron por acá el Tres Generaciones. Entonces, este es el favorito. Sí, este es el mejor. Excelente, gracias, hermano. Gracias. Oh, sí estuvo buena la recomendación, ¿eh? Este no lo habíamos probado, se llama Tres Generaciones. Pruébenlo en las rocas para que sientan las notas dulces. Eh. A ver si no nos ponemos bien cucarachos de tanta recomendación. Y Rubí baila así. Eh, 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 eh. Oigan, y en cuanto a las bebidas, los alcoholes y los licores de la barra regular, ¿son buenos? Hay Bacardi, Capitán Morgan, Esmirno, Absolute, Chivas 12, Centenario, Tanker, hay Bombay. Y si tienen la categoría Star Class, tienen acceso a alcoholes todavía más premium. Flor de Caña 12, Havana, 1800, Cristalino, Licor del 43. Y ya se la saben, si quieren una bebida con algo en específico, tienen que solicitarla. Todos los hoteles tienen licores de batalla, así que si quieren una margarita, pídanla con tal tequila. Si quieren un mojito, pídanlo con tal ronda. Si no, les van a dar del de batalla. Amigos, y en cuanto a las cenas de especialidad, hay varias opciones, así que vamos a estar haciendo dos por noche para tratarles de mostrar lo más posible. No, sacrificamos por ustedes. Abren de 5.30 a 9 de la noche y en este hotel no hay reservaciones. Hay que llegar y anotarse en la lista de espera. Una ventaja que tenemos por haber pagado Star Class es que nosotros sí podemos reservar. Solamente le decimos al mayordomo, queremos ir a la cena italiana a las 9 de la noche. Él hace todos los arreglos, los preparativos, nos da un papelito y ya nosotros llegamos al restaurante sin necesidad de formarnos. Esto es para todos los que están en Star Class. Y pues el código de vestimenta, pues la verdad es que es bastante flexible, solamente no hay que llegar en traje de baño. Nos encanta cuando las pulseras son las llaves de los hoteles, así uno no se preocupa por perder la llave. Oigan, nos andamos arreglando porque vamos a ir a una de las cenas de especialidad. Debemos de confesar que con estos espejos sí nos sentimos unas superestrellas, ¿eh? ¿A poco no bebe? Sí, está increíble estos foquitos, quiero uno así en mi casa. No es que es demasiada luz, está muy chido. Amigos, pues ya venimos al restaurante Catch. La especialidad aquí es de mariscos, es a la carta. De entrada ya nos pedimos una ensalada con queso de cabra, un tartar de atún y un maritierra que tiene tuétano y camarones. Pues vamos a ver qué tal, provechito. Miren nada más esta chulada, amigos, el tuétano sobre un panecito se ve. Ya se me hizo agua en la boca. Qué delicia. Oigan, pedimos un poco de pimienta y... Bueno, échale un poquito ya al tartar, por favor. Es un delicioso, es un delicioso. Ay, merengues, gracias. Qué sabrosura, amigos, qué sabrosura. Y ya llegaron los platillos fuertes. Nos pedimos camarones a la diabla, salmón, pulpo y José se pidió una costilla. En el de marisco se viene a pedir una costilla de res. ¿Cómo ven? Sí está bien rica mi vaca, amigos. También nos pedimos el especial del día, un platillo peruano que nunca habíamos probado. Causa peruana, tiene papa amarilla, aguacate y salmón. Está rico, ¿eh? Está rico. Básicamente es un puré de papa amarilla, salmón y aguacate. Está buenísimo. Oh, miren, había barra de ensaladas y postres. Es a lo que nosotros venimos por el postre. Pues agarramos de todo un poquito. Lo bueno es que están pequeñitos, amigos, para probar de todo y ver cuál es nuestro favorito. Este otro no está tan chiquito, pero vale la pena, amigos. Carpacho de piña con nieve de guayaba, el favorito de Rubín. Siguiente restaurante, el restaurante de la India. Ya nos pedimos varias entraditas. Estos pedacitos de cordero están bien sabrosos, amigos, ¿eh? Está fuertecito el sabor, pero está muy, muy rico. Este de por acá es un queso frito, se llama Paner. Y acá Rubita bien se pedió unas cebollitas caramelizadas, unas cebollitas fritas. Cebollita. Comenten, amigos, ¿les gusta o no les gusta la cebolla? A mí me encanta. Y de plato fuerte pedimos varios platillos al centro para compartir. Pollo, cordero, queso, curry. Y aquí funciona de la siguiente manera. Uno se echa su camita de arroz y luego su camita de curry. Y ahora sí, provechito. Vamos a ver qué tal. Me encanta revolver el pollito y las salsitas con el arroz, amigos. ¿Cuál es ricano? El pollo masala fue el favorito, ¿eh? Y este panecito como tortilla, como... Como tortilla. De hecho, como base de pizza se llama naan. Es la tortilla de la India, amigos. Está muy bueno, de ajo. Y tenía unos pedacitos de chile, amigos. Sabrotzos y picotzos. Amigos, y todos los días en la noche hay un espectáculo diferente aquí en el escenario, en la placita principal. Por ejemplo, los lunes hay un show mexicano. Hay un buffet de comida mexicana y también hay danzas prehispánicas. Se pone muy, muy bueno. El día de hoy va a haber noche de rock. Habrá un tributo a Queen. Vamos a ver qué tal se pone. Wow, tocan y cantan súper bien. Oigan, pues qué buen ambiente se armó. Y otra cosa que también nos gusta bastante es que ponen actividades para los niños. Hace ratito por aquí había un campamento en donde pusieron actividades para los chiquillos. También un buffet infantil. Y de hecho, ahorita va a haber unas clases de baile. ¿Qué dicen, amigos? ¡Vamos, vamos! Oigan, sí está buena la fiesta, ¿eh? Ahorita justamente es temporada de Spring Break. Entonces, los chavos vienen a echar todo, todo, todo el despapá y el reventón y la fiesta. Y para los que quieran seguir la fiesta, todas las noches hay noches de antro en el estudio. Está la fiesta hasta las 2 de la mañana. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A su saludo, amigos! ¡A su saludo, amigos! Miren, tenemos un visitante. Alguien se quiere ir a dormir con nosotros. ¡Hola! ¡Literal, se va a meter a nuestro puerto! ¡Hola! ¡Buenos días, alegría! Amigos, hoy nos levantamos para ver el amanecer. Recuerden que de este lado de México, el sol sale por la playa y el atardecer es por el otro lado. Así que, aunque a veces cueste, vale la pena levantarse para ver este espectáculo. Como ti, para saber la hora exacta del amanecer, póngale en Google. Amanecer Costa Mujeres, Amanecer Cancún, Amanecer Playa del Carmen. Y ahí les va a salir la hora. Les recomendamos estar unos 10, 15 minutitos antes. Y esto, porque la hora de amanecer cambia durante todo el año. Dependiendo de la estación, hay días más cortos o días más largos. ¡Qué rico es despertar con tu amorcito y sentir la brisa fresca del mar! Miren nada más cuánto viento. La arena hasta se sube a los camastros, a las camitas estas. Miren nada más esto. ¿Se acuerdan de esta barra anoche, la que estaba llenísima con mucha gente? Ahorita en la mañana se convierte en una estación de jugos y licuados. Es una barra sana. Yo me pedí un hot que tiene apio, piña, pepino y espinaca. Saludcita, saludcita sana. Y yo me pedí un Minion que tiene manzana, piña y papaya. Para desayunar hoy nos venimos al restaurante Brasa. Este es solo para adultos. Es menú a la carta. José se pidió un pan francés y yo unos chilaquilitos con huevito. Pues provechito. Muy bueno mi pan francés, con pan brioche. Vamos a servirnos un poquito de fruta papayita para la digestión. Y para todos los amantes del café como yo, que ya también hice a José, he creado un monstruo. Está esta estación de café, se llama fuel, significa combustible, ahora sí que la gasolina del día. Qué buen nombre. También hay sándwiches, panecitos, galletas y hasta nieves. Qué rico es empezar el día con un buen café. Yo me pedí un americano y un frappé capuchino. En este tipo de lugares me gusta probar y pedir cosas que pues normalmente no me hago en mi casa. La verdad es que está muy rico, frappé capuchino. Heladito. Y yo me pedí un espresso, un té inglés y unos panecillos. Y otra cosa padre es que en las áreas exteriores hay mesas y sillones pues para sentarte a echar el cafecito o el juguito. ¿Qué prefieren? ¿Jugar minigolf o irnos a una alberca, amigos? Se ve bueno el minigolf, ¿eh? ¡Playa! ¡Alberca! Nada más porque Rubí es bien mala para el minigolf. Pero bueno, pues vamos a lo que la princesa diga. Vámonos a la alberca, ya, vámonos, vámonos. A ver, amigos conocedores, ¿quién sabe qué es esto? A ver, a ver, a ver, a ver, los que conocen ya la Riviera Maya. Es una casita para los alushes. Está padre que viene la explicación. Los alushes son seres pequeñitos como duendes que les encanta hacer travesuras. Siempre que hay una construcción acá en la península de Yucatán, se les hace esta casita como para pedirles permiso y dejarles ofrendas. Porque si no, pues hacen muchísimas travesuras. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen en los duendes? Acá en la Riviera Maya hay muchísimas historias de alushes. En el mar la vida es más sabrosa. Qué buena suerte tuvimos, miren, todos estos días. Sí, los colores han estado increíbles y sin sargazo, guau. Ahora vamos a hacer las actividades de la playa. Hay cancha de voleibol, kayaks y velero. Ya ha incluido también. Nosotros vamos a hacer kayak. El velero también está disponible para los que ya sepan porque no hay clases. Rubí es la que ya más o menos le sabe, pero dijo que prefiere kayak. Pues vamos al kayak entonces. Remaremos, remaremos. Oigan, y como tip, si el día está tranquilito, con poco oleaje, aprovechen a hacer el kayak porque si hay mucho viento, no los dejan hacer la actividad. Remale, baby, remale. Vamos, vamos. Remaremos. Estoy bien lleno, estoy muy lleno. Bueno, remar a José, remar a José. Miren, aquí alcanzamos a ver más clarito Isla Mujeres. Nos vamos a ir remando hasta allá. No se crean, ¿qué dijeron? Se me desconchinfla el José antes de llegar a los 100 metros. Parece cerquita, pero así para remar, no, sí está lejos. Son como 10, 15 kilómetros. ¿Dónde? Ya se metió acá. Son como 10, 15 kilómetros. Échale, baby, échale, baby. Insisto, amigos, no nos podemos aburrir de esto. Vean nada más. ¿De mí? No, de ti jamás, pero ve la playa de Cancún, de Cancún. Hablo de Cancún. ¿Cómo nos vamos a aburrir de esto, por Dios? Guau, qué bonitos colores. Guau, guau, guau. Guau, 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 ya. ¿Sí? ¡Adiós! ¿Escucharon a la gringa? Háganle caso, denle like a este video y suscríbanse al canal. Bien merecida. Ahora sí, una piñita colada. Después de que Rubí me explota remando, amigos. ¿Qué tienes que decir al respecto, bebé? ¡Ay, qué exagerado! Saludcita, saludcita, amigos. Ahí va el Capitán América de los Aires. ¡Woohoo! Amigos, ahora venimos al río Lento. Todos los inflables estaban ocupados, así que ahí estuvimos cazando hasta que desocuparon uno. Y agarramos uno doble. Vamos a echarnos, vamos a relajarnos. Venga, baby, échate, trépate, trépate. Al segundo, ¿verdad? Ahí se me dio y le doy vuelta. Ah, bueno. ¡Ah, qué habilidad! Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ¿no? Venga, baby, tú puedes. No, 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 no. No, 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 no. Qué ricura, qué delicia, qué Agustín Lara, ¿eh? Ya nada más como que nos hace falta algo. ¿Qué nos hace falta? Una bebida en la mano y esto estaría perfecto. Ahí viene el chorro, ahí viene el chorro. ¡No! Valió, amigos, nos mojamos todo el sombrero. Preferí salvar el sombrero. Digo, preferí salvar la GoPro que el sombrero. Se los ponemos a secar. ¡Ahí viene otro chorro, ahí viene otro chorro! Y pues aquí uno también puede ir caminando, nadando, flotando. Pero definitivamente lo más a gusto son las donas. Uno nada más se deja llevar. Relajado, relajado, relajado. Miren nada más a dónde nos trajo Rubí, ¿eh? Me tuve que saltar corriendo de la dona para jalar a José. Hay una barra. En las donas hay una barra. Se logró, amigos, a su salud. Con una piñita colada. Qué buen servicio, ¿eh? No me tuve que bajar ni de la dona. Bueno, Rubí fue la que se bajó. Gracias, bebé, gracias, bebé. Saludcita. Cinco estrellas para mí. Piña colada, piña colada. Aquí mismo hay un tobogancito. Pues ya nos vamos a aventar. Y para poderse subir, tienen que medir 1.20 como mínimo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me regresaron. Que solo es para niños. No paso como niñota. Ni modo. De la que me salvé. Definitivamente el área que tiene más fiesta es el área para adultos, amigos. Ahorita vamos a ir a una fiesta de espuma. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Foad party! ¡Vamos! No más juguitos, no más juguitos. Casi nos damos en la torre. A mí no me engañan. Esto es un acuayoga disfrazado de fiesta. Bueno, tiene espuma. Y juguitos, y juguitos. Nos encantaron estas camitas tipo Bali. El detalle de la estrella está padrísimo. Foto, foto, foto. Eso sí, cuando hay mucha gente hay que llegar desde temprano porque vuelan. Son las primeritas que ganan. Miren, estas otras cafecitas con cortinas y silloncitas, estas sí tienen un costo utilizarlas. El precio va desde los 100 dólares por carpita. Chequen, y estas de aquí se llaman cabañas. Son como unas palapitas con techito. Tienen su propio jacuzzi y estas tienen un costo adicional. Hay varias alrededor aquí de las alberquitas. Está padre como para grupos grandes y los precios van desde los 209 dólares hasta los 300 dólares. Ahora sí que el precio lo único que varía es la botella que te incluyen. Venimos al cuarto a relajarnos un ratito, amigos. Rubi no se puede quedar quieta ni dos segundos. Ya se fue otra vez a tomar la foto. Mírenla, mírenla. Esta vez puso el tripié atrás de las plantitas. Tuvo que rodear todas las habitaciones para llegar hasta allá. Y correr. Y correr. Y es que por la alberquita no hay salida a esa parte. Está compartida con todas estas habitaciones, pero la entrada y la salida es hacia las mismas. ¡Sonríen! ¡Sonríen! Miren, también hay canchas para practicar deporte, voleibol, basquetbol. Están las porterías y todo esto está al lado del área familiar en el Río Lento. Y obviamente aquí te prestan los balones de cualquier deporte y ya está incluido. Ya no tiene costo adicional. También hay un área de spa en donde hay diferentes servicios como masajitos, pedicure, corte de pelo. Todo esto tiene un costo adicional, pero nosotros por una estancia mínima de tres noches y por Star Class tenemos derecho a una sesión de hidroterapia. Pues vamos a aprovecharla, amigos. Hay que aprovechar todo lo que nos den. Ya nos pusimos nuestra batita, dejamos los cosas en el locker y vamos a empezar el circuito. Oigan, qué moderno, ¿eh? La llave es nuestra propia pulsera, ya está programada. Muy bien. Oigan, ya me separaron de Rubí. El circuito es hombres con hombres, mujeres con mujeres. Vamos a darnos nuestro tiempo, nuestro espacio. Empezamos con el sauna seco, amigos. Vamos con la siguiente que ahora sí es el sauna de vapor, el baño de vapor. Listo, para refrescarme me trajeron una agüita con clorofil. Vamos a la siguiente, ¿qué sigue? Oigan, y se preguntarán por qué tantos cambios de temperatura. Básicamente el sauna seco es para que se empiece a relajar el músculo, el cuerpo. El vapor es para que penetre todavía más. Y lo siguiente, amigos, baño de hielo. Necesitamos hacer un choc térmico para que se empiecen a dilatar las venas y nos empecemos a desintoxicar. Continuamos con los chorros de agua fría, amigos. Diferentes intensidades, diferentes regaderas. Miren, esta regadera tiene luces porque es fototerapia para relajarse. Para continuar con un jacuzzi de agua caliente. ¡Ey! ¡Ya llegó Rubí! ¡Ya llegó Rubí! Tú puedes, baby. Mete la cabeza, mete la cabeza. ¡Hala! Duré solamente 15 segundos, amigos. Nos dicen que hay una persona que duró 10 minutos ahí. De hecho, no está tan fría, son 16 grados. Pero por los cambios de temperatura, uno lo siente helado. Los siguientes chorros son para darse un masajito en las pantorrillas y en la espalda baja. Este de la espalda baja está bien sabroso, ¿eh? Sí está fuerte. Este primero, al parecer, es para pies y pompas. Miren, de aquí abajo salen los chorros. Ni siquiera puedo acercar la mano. Y miren, ya por último sirve el de espalda, cuello y hombros. Oh, chequen esto. Nunca habíamos entrado a una de estas. Esa es una pared de sal del Himalaya. El ambiente de este cuarto adquiere la sal, entonces nos dice que ayuda a la piel. ¡Qué loco está esto, ¿no? Nos dieron un saquito caliente para el cuello con aroma. ¡Ay, qué rico! Nos trajeron un tecito de menta antes del masajito final. ¡Qué consentidos andamos! Amigos, y definitivamente de lo que más nos ha gustado de este hotel son sus instalaciones. El color morado y la estrella representativa de Hollywood está presente en todos lados. Además de que todo está tematizado, desde los lobbies, los restaurantes, los bares, los cuartos, los baños, la playa, las albercas, todo. Amigos, pues nos cambiamos a otro tipo de habitación que hay en el hotel para que la conozcan. Esta se llama Director Suite, o sea, ¿se hace la suite del director? ¿Quieren room tour? ¡Sí! La habitación es mucho más amplia, de hecho es el doble que la otra. Y esta parte es como una sala comedor-estancia. También hay decoración alusiva pues como a Hollywood Artistas. Esos son como luces en forma de batería. Los cuadros que tenemos por acá, miren, ese es Michael Jackson. Hay una mesita aquí en la estancia. Una primera televisión. Tenemos la barrita de la cocina en donde hay un microondas, hay una tarja, aquí hay un frigobar, el primer frigobar. Por acá al fondo tenemos el baño que está a la entrada de la puerta. Es un baño completo. Obviamente con su foquito que se prende con el touch. ¡Uy, soy un artista! Este es un closet y pasamos a la segunda sección donde está la cama, otra salita, otra televisión. Y de este lado, vean nada más que chulada. Un baño gigante con una tina en medio. Las luces acá de camerino. Pero aquí sí va el artista principal, el protagonista de la película, amigos. Este es un closet y otra regadera y un trono real. Nos gusta, ¿eh? Nos gusta que la televisión nos dé la bienvenida. ¡Bienvenido, señor José! Me encanta, ¿eh? Hace algunos años te hubieras ofendido porque dijera, señor José. Y ahorita ya te gusta. Y el balconcito por aquí, miren, qué chulada. Tenemos vista parcial al mar y, de hecho, pues se puede ingresar por las dos habitaciones. ¡Ay! Por las dos secciones. ¡Ya me encerraron, bebé! ¡Ábreme! Bueno, no, no me encerraron, miren. Está abierto por allá, pero está puesto el seguro por aquí. ¡Bebé! ¡Ábreme! ¿Qué les parece la habitación, amigos? Nosotros veníamos de una de las de allá abajo, de las que tienen alberquita. Ahí viene José, mírenlo, mírenlo. ¡Con ustedes lo último en moda! O sea, se trajo todas sus guayaberas, todos sus trajes de baño y decide ponerse lo que menos combina. O sea, hasta parece que lo hace a propósito. Ustedes díganme, amigos, ¿qué opinan? ¿Verdad que esto no combina? Estampado con estampado no va, baby. ¡Claro que sí! Mira, rosa con rosa, blanco con blanco. Y el verde solamente es un detallito adicional para la moda. Además, no importa si voy descombinado. Lo importante es la actitud. ¿Sí o no, amigos? ¿Sí o no? Oigan, y como dato informativo, este hotel sí tiene Day Pass. O sea, que pueden venir a disfrutar de las instalaciones sin tener que hospedarse. Está el de día y está el de noche. Eso sí, está sujeto a disponibilidad. Normalmente, en vacaciones y temporada alta no hay. Así que le recomendamos que llamen directamente al hotel para preguntar si hay Day Pass. Y esta tercera alberca, amigos, es el área de Star Class exclusivo para los que tengan el brazalete. Otro de los beneficios de haber pagado un poquito más. Lo padre de aquí es que hay menos gente que en las otras dos albercas. Barra, 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 barra. ¡Ah, miren lo que me trajo José! ¿Qué es esto, baby? Licor de melón, jugo de naranja, daiquiri de fresa con un piquete de vodka. ¡Ay, está tan bonito que ni le quiero tomar! Pero bueno, ¡hace salud, amigos! ¡Muchita, muchita! ¡Ay, qué rico! ¡Guau! Está buenísimo el daiquiri. Miren, en esta alberca hay una mesita todavía más padre porque hay una banca en donde caben, ¿qué serán? ¿Cómo unos 10? 10, 12 apachurrados, unos 16 aquí. Todos de amiguitos. Toda la familia, todos los amigos, sí, tráiganse a toda la banda, aquí caben. Muy importante repetirles, amigos, Star Class hay tanto para el área familiar como adultos. Entonces, pues esta es una alberca familiar, hay chiquillos y no tan chiquillos. Miren, por acá sí hay unos silloncitos más bonitos que en las otras áreas, ¿eh? Y aquí también hay un jacuzzi redondo gigante. Pues está bien caliente el agua, ¿eh? Súper caliente. A ver, nena, ¿y cuál es el veredicto? ¿Cuál de las albercas te gustó más? Pues yo diría que cada una tiene lo suyo. La familiar hay muchas más actividades. La de solo adultos hay muy buena fiesta. Y esta está como más tranquila, más privada. Depende de lo que quieran. Muy importante, cada alberca tiene su propio programa de actividades. Estén bien al pendiente de las pantallas para ver a qué hora les toca ir a la clase de danza. De zumba. Oigan, y aquí mismo en el área de Star Class hay servicio de comida. Hay un restaurante a la parrilla. Uno puede pedir desde su camastro o venirse a una mesita aquí a comer. Nos pedimos una ensalada César, una arrachera, taquitos de cochinita, dedos de pollo y una hamburguesa. Ay, creo que traíamos hambre. Lo que sí es que se tardaron más de una hora en traernos los alimentos. Ni siquiera los restaurantes de especialidad se tardan tanto. Pues vamos a ver si valió la pena la espera. Debemos admitir que todo está muy rico, pero no, sí se tardaron muchísimo. No esperaríamos otra vez una hora. De haber sabido que iban a tardar tanto, hubiéramos pedido desde que estábamos en la alberca. Pero bueno, esa ya es una recomendación para ustedes. Pues sí, mejor esperar en la alberca con un juguito que aquí sentados. Vean, y esta otra sección de acá es exclusiva para los que tienen brazalete de Star Class. Hay una pequeña barrita de alimentos muy parecida a la de sección de adultos, pero esta es como más privadita, más exclusiva. Y este, bueno, adicional de acá tienen como champán, vino espumoso, ¿eh? ¿Qué tal? Apenas para tomarse una mimosa, ¿eh? Miren esta otra joyita, el suéter y el guante de Freddy Krueger. Miren, este es un laberinto y adivinen de qué tiene forma, amigos. Ahorita vamos a volar el dron para que lo vean desde arriba. ¿De qué creen? ¿De qué creen? ¿Adivinen? ¿Adivinen? Pues sí, de una estrella. Ya hice trampa y ya me brinqué las paredes porque Rubí me deja. ¡Vámonos, vámonos! Hay que irnos a bañar para cenar. Amigos, pues ahora venimos al restaurante de especialidad de espadas. Ya se la saben aquí cómo funciona el asunto. Tenemos este semaforito. Verde significa que queremos que nos traigan espadas con diferentes cortes de carnes. Y rojo es que ya estamos llenos, ya no queremos que nos traigan más. Pues bueno, vamos a darle al verde. Échale, échale. Échale, échale. En los restaurantes de espada, amigos, ya saben que normalmente nosotros nunca le damos a la ensalada, pero la barra de mariscos está buena, ¿eh? Miren, camarazones gigantes. Este es sashimi de atún, de salmón, un tipo de ceviche de camarón y mejillones. Pues provechito, yo me serví varios tipos de lechugas, espárragos, jitomatito y hasta jamón serrano. Todo está muy bueno, ¿eh? Ya quiero que lleguen los cortes. Excelente, esa que es salchicha. Chorizo argentino. El choricito con chimichurri. Ya llegó el pavo con tocino. Ahora viene el pan con queso. Pan con queso. No se preocupen, sal. Lo salvé, está bien. Menos más, qué rico se ve hasta el pan. Uy, 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 tan rápido llegó la picaña. Pues, ni modo, nos sacrificamos, amigos. Ya nomás, qué chulada. ¿Cómo escurre la grasita? A ver. Y por andar grabando, ya se me cayó mi picaña. Nada, que no se sale. Gracias. Está deliciosa. Está deliciosa. Deliciosa. A ver, a ver, a ver, a ver. Qué deliciosa está la picaña. Qué deliciosa está la picaña, amigos. Wow. Ahora llegó el top sirloin. Ya llegó el sirloin. Ya nomás, ya nomás. Oye, andan de resbalosas esas pinzas. Nunca brillaremos en sociedad. Ahí está, ahí está. Bien fuerte. Ahí está, bien agarrado. Échame otro pedacito, por favor. ¿Se me puede echar este? Mire, se me hizo más ojitos. Dele, gracias, gracias. Y de tomar nos recomendaron la margarita de pepino. Saludcita, amigos. Saludcita. ¿Y ese qué es? Es cordero, señor. Tome la carne, madame. Exacto. Ahora no se me cayó. Tome la carne, señor. Exacto. Si gusta un poco más, yo le sirvo un poco más. Sí, un poquito más, por favor. Perfecto. Le voy a dar de la corteza. Ándele. Ándele, lo doradito. Gracias. Para servirles, familia. Muchas gracias. La parte doradita sí está bien sabrosa, ¿eh? Este de por acá, amigos, es cerdo con queso. Pues bueno, un pedacito, por favor. Ándele. Ay, se fue un pedazo de queso. Gracias. Y ya se la saben, amigos. Uno puede repetir las veces que sea. Vamos por otra ronda de picañita. Pues sí, definitivamente para mí, la picaña fue la favorita, la ganadora. Chulada, chulada. Y llegó otra de las partes favoritas, la piña con canela. Piña con canela, uh-huh. Vean nomás, vean nomás. El vaporcito que sale. Miren, y de postres nos trajeron aquí una selección variada de diferentes postrecitos. Y acompañada con nuestra piñita, amigos. La ganadora fue la trufa de chocolate con un pedacito de piña. Miren nomás, Rubí, ya se pidió una orden de trufas, bebé. Hay que aprovechar. Oigan, qué tino. Venimos al Hotel Planet Hollywood. Justamente cuando son los Oscars, organizaron aquí todo un evento. Pusieron mesas, comida, para que uno los pudiera ver. Miren, por acá andan haciendo body painting. También hay personas disfrazadas acá de famosos. Miren, por si Aline quiere la fotito. Hasta Superman anda por acá, miren. Hasta Michael Jackson. ¿Qué tal? Marilyn Monroe, Adam por aquí. Y acá está Jack Sparrow, amigos. Ahora venimos al restaurante asiático. Vengan, se vamos a la mesa de Panjaki. Miren, aquí en la entrada hay un kimono de la película de Memorias de una Geisha. Por acá hay un vestuario de Young Week, la tercera película. Y obviamente, obviamente no podía faltar del Karate Kid. De Cobra Kai. Wow, de los Power Rangers, de los originales. Ese era mi favorito, amigos. El azul, yo bien nerd. Yo era bien ñoño, amigos. Bueno, todavía soy, pero el azul era el mejor. Oigan, pues la mesa de Panjaki es todo un show de cocina. Aquí son tres tiempos. Empezamos con un sushi. Mientras que acá el chef nos hace todos los trucos habidos y por haber. Pues que empiece el show. Ya ven de donde sacamos el... ¡Oh my god! Es a boy, un niño Wow Ok, one more time Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ok, señorita, por favor Abra la boca muy grande Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Wow, que talento Yo de ver un huevo ya se me rompió la yerma Ya pasaron a rubia hasta la cocina, amigos Se puede Si se puede Si se puede Tenemos hambre Tenemos hambre Ahí va, ahí va, venga, venga No, no, dale vuelta, dale vuelta No más tequila para la señorita Yo creo que me sale mejor Con un tequilazo Ahora toca cachar el arroz con la boca El que no lo cache, no sé nada Venga don rubí, venga don rubí Si se puede Si se puede No cena, hoy no cena don rubí Si se puede Venga bebé, venga bebé Si se puede Si se puede Si se puede Hoy no cena los rubí Venga baby Yo siempre lo trapo, amigos Ni de chiste me quedo sin cenar Venga doña rubí Si se puede Si se puede Oigan, esta es una de las mesas de Tepanyaki más divertidas que nos ha tocado El show está buenísimo, el chef y ese 10 Dos, tres, cuatro, cinco De segundo tiempo tenemos el arrocito tipo yakimesi Provechito Ahora sí La verdad Y el tercer tiempo El Tepanyaki Que son las verduras con la proteína que uno quiera Amigos Nosotros pedimos camarones y carne Wow amigos La carne está buenísima El restaurante también tiene mesas con menú a la carta Pero la verdad es que nosotros les recomendamos que si pueden Hagan reserva aquí en la mesa Tepanyaki Siempre es toda una experiencia Ya nos venimos al bar de Lodi Familiar por un digestivo Nos pedimos un martini de chocolate Está bueno, ¿eh? Quién sabe si realmente está digestivo Pero está rico, está rico Ahí para que tengan el lato Este bar lo cierran a la medianoche ¡Salud! Amigos, si en cuanto al servicio de la habitación Tienen que saber que es 24 horas Pueden pedir en la mañana, en la tarde, en la madrugada A cualquier hora del día pueden pedir alimentos Y ya está incluido en cualquier habitación Se puede programar de que llaman y dicen Quiero mi desayuno a las 8 de la mañana O si lo piden en el momento Consideren que se tardan alrededor de 45 minutos en traerlo Nosotros lo programamos desde ayer Y llevo súper puntual Yo me pedí un omelette con espinaca y tocino Y José un pan francés También pueden pedir juguitos y café Pues provechito, amigos Creo que va a ganar mi pan francés, bebé Nomás, nomás, qué chulada Un litro aquí de... ¿Qué es este? ¿Miel maple? ¿Qué tal está tu huevito? Está rico, pero el servicio de la habitación No tiene tantas opciones Si quieren variedad, le recomendamos más Bajar al buffet o al restaurante Para matar el antojo, está bien Chequen, por acá está el tocinito extra que pedimos Siempre hace falta tocino, amigos A José le encanta combinar lo dulce con el ensalado Vean nada más Alguien ya se echó al jacuzzi Te ves bien cómoda, bebé Oigan, amigos Y no había burbujas Entonces le eché champú Pero hizo demasiada espuma A ver si no nos desbordamos Está bien a gusto, ¿eh? Me gusta el hidromasaje Y las espumas Oigan, nos sorprende bastante Toda la producción que le meten A los espectáculos de la noche Normalmente en los hoteles Pues siempre es como en el escenario Y pues solamente es como que un día de rock Un día de pop Un día de... Cambian como ese tipo de concepto Aquí, ¿no, amigos? Un día meten mobiliario Otro día meten sillas Otro día meten mesas Por ejemplo, el día de hoy Va a haber algo de Alicia en el País de las Maribias Y ya llegaron todo De que de honguitos Letreros Como que va a haber actividades Va a haber diferentes artistas En toda la placita De que bailando Cantando Haciendo trucos Malabares Está padre, ¿no? Que armen todo este show Planet Hollywood Amigos, y un hotel con temática de Hollywood Obviamente tenía que tener un cine Ya está incluido No tiene ningún costo adicional Y hay un programa con las películas Que pasan todos los días Y vean Hay películas recientes, ¿eh? La ballena Avatar Que acá apenas acaba de salir Hay de todo un poquito Un mundo extraño Bueno, para los niños Acá está Coco Thor Los invitamos a que lo conozcan por dentro Miren, entrando aquí Luego luego Las carteleras de éxitos Avengers Titanic Titanic Acá está Jurassic World Y... Está bonito, ¿no? Chiquito, pero bonito Y aquí al ladito del cine Hay varias tenditas de souvenirs Hay que una joyería De lentes Por si se les olvida el traje de baño Y también una de recuerditos mexicanos Oigan, para ser hotel Este se me hace muy buen precio, ¿eh? Tres shotsitos por 15 dólares ¿Qué tal, eh? Un sombrero mexicano por 45 dólares Este de por acá Es el centro de convenciones, amigos Y algo muy interesante de este hotel Es que, pues, obviamente Parte de todos los congresos También se hacen muchas bodas Por ejemplo Gente de la India Busca mucho este hotel Para casarse De hecho, hace ratito Nos tocó una ceremonia en la playa Y dicen que sus bodas Son súper producidas Además de gigantes Incluso más grandes Que las mexicanas Chequen, en el sports bar También hay una mesita de ping pong Para patearle el traserillo A su ser más querido Vamos a patearle el traserillo a Rubí Yo te voy a ganar ¿Quieres decirle algo A la cámara perdedora? Ay, por poquito O sea, tampoco ganaste así arrasando Gané, 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 gané Oigan, y aquí en el lobby de adultos También hay un barecito Nos gusta bastante Porque la barra también está muy completa Tienen que saber que No en todas las barras Están todas las vidas Por ejemplo Si se van a la barra de la playa Pues no están las más premium Pero aquí, miren Ya me pedí un roncito en las rocas Ay, es flor de caña Oigan, y otra cosa súper padre Es que todos los compañeros Traen su plaquita Con su nombre Y su película favorita Aquí estamos con nuestros amigos Eric y Josué Que nos van a decir Sus películas favoritas Hola, mi nombre es Josué Mi película es la de Gol ¿Gol? Gol ¿Y esa de qué se trata? Se trata sobre la historia De un chavo Que tiene el sueño De ser futbolista Y lo termina cumpliendo ¿Y la tuya, Eric? Yo insisto Es un sueño reprimido Mi nombre es Eric Mi película favorita Pues es 365 La neta Yo se las recomiendo Cuando tengan chance Vean Yo como les digo a ellos La mejor parte Es el final Ya ven Uno aquí sale hasta Con recomendaciones De películas para ver Y series también Definitivamente El bar familiar Fue nuestro favorito La decoración Está increíble Y también Las bebidas Están muy Locochonas Por cierto Mojito de mango Pruébenlo Está bien Bien sabroso Y vean a Rubí Se acabó un tequila Pero si rapidísimo Traía sed Bebé Oigan Y para los más fit También hay un gimnasio En el área familiar En donde pueden venirse A hacer sus rutinas De a diarios Para no perder Ni un solo día Y también hay otro Más pequeñito Que es exclusivo Para los que tienen Brazalete Star Class Este de aquí Amigos Se llama Planet Play Este sí Tiene costo adicional Son trampolines Para todas las edades Y también hay un área De maquinitas Jugar en cada maquinita Cuesta dos dólares Oigan Algo que nos ha gustado Mucho de este hotel Es que no nos hemos perdido Ni una sola vez El complejo Sí está grande Pero los edificios Están muy bien organizados Son prácticamente dos U's Una la sección familiar Otra la sección Solo para adultos Todo está muy caminable No hay pierde Desde la habitación Uno llega en un 2x3 A cualquier de los restaurantes A albercas o playa Recomendado para venir Con adultos mayores Carriolas O sillas de ruedas Ahí les va un 360 De las instalaciones Para que vean Que no hay pierde Estamos en el área Familiar Al fondo para allá Está el cine Todos estos son Los restaurantes De especialidad El lobby familiar Arriba está el antro El buffet El spa Y el gimnasio Este es el foro En donde se presentan Los espectáculos Todos los días En la noche Las habitaciones El área de niños Las albercas Al fondo está La playa Y cruzando un pasillo Para allá Está el área de adultos Pues ya nos venimos A gusto El restaurante italiano Nos pedimos Poquitos platillos Nada más para probar Una ensalada de espinacas Pizza de carnes Raviolis Gnocchis Y lasaña Provechito amigos Pizza de carnes Muy ricas También nos pedimos Un filete de angus Amigos Están bien buenos La recomendación Es pedirle A término medio Amigos Que la vaca Todavía le haga Está más buena Está más buena Y qué tal Nuestra vista Nuestra bella vista A las canchas De básquetbol Con la tercera Pues todo estuvo Riquísimo Les recomendamos Cualquiera de estos Platillos Aunque para mí Ganó la lasaña Deliciosa A mí me encantaron Tus gnocchis Están bien Delichochos Y para el postre Nos echamos un panna cotta Y un cannoli Definitivamente Ganó el panna cotta Ahora nos venimos A una cena En la arena Entre los manglares Esta es exclusiva Para Star Class Otro de los beneficios De pagar un poco más Y pues está como que Todo muy romántico Está chiquito Ahí poca gente Pero está muy muy bonito Muy a gusto Aquí sentir la arenita Y la brisa del mar Los foquitos En las palmeras Le dan un toque Es comida buffet Y se ve bastante bien Miren yo me serví Unos camarones gigantes Picaña Verduritas Y una pasta O espagueti Tipo tepanyaki Yo me serví Costillitas barbecue Obviamente elotitos Y papa con brócoli Provechito amigos Todo está muy bueno amigos Y las bebidas Miren esto Nos prepararon Una de frutos rojos Con vino tinto Y hasta nos andaban Haciendo ahorita Unos trucos Ahí con las botellas Los bartenders Haz un saludo amigos Y hay música en vivo también Vamos por la segunda ronda Aritos de calamar Aguachile de camarón Una piernita De pollo al grill Y unas verduritas Para cuidar la línea Algo verde Algo verdecito A ver, a ver, a ver Qué rico está Todo lo del grill Y huele Para cerrar con broche de oro Postrecitos amigos Probamos de todos Los más ricos Fueron el de chocolate Y este panquecito Esponjocito Que está como envinado Ahorita hay un show De magia Y diferentes personajes Mi favorita Fue la sirena El mío Siempre 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 Cuando se trata De Alicia Es el sombrero Loco Amigos Ya nos venimos Ya nos venimos al sports bar Aquí también Todo está tematizado De películas De deportes Y ya nos venimos A jugar un billercito Vamos ganando Me grabas cuando pierdo La verdad es que somos Bien maletas amigos Pero aquí el chiste Es intentarlo Y divertirse Échale bebé Échale No 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 Me salve Aquí el bar cierra A la 1.30 de la noche Amigos A partir de las 11 Ya solamente hay cervecitas Y refrescos Pero hay alimentos Hasta la 1.30 Nosotros ya nos pedimos Algo ahí para pecar Mac and cheese Alitas Y aros de cebolla Con su buen juguito De barril A su saludo amigos Miren nomás a Rubí No le tomas su juguito Por andar jugando aquí Están buenas las alitas El aro de cebolla También está bien rico Ay pues venimos A despedirnos Del mar amigos A decirle adiós A contemplarlo Por última vez En esta visita A Cancún Vean hasta el mar Está triste Porque ya nos vamos Está como nublado Quiere llover Ya ven No te preocupes Mar Volveremos pronto No nos queremos ir No nos queremos ir No nos queremos ir No nos queremos ir Amigos pues el check out De la habitación Es a las 12 Ahorita ya van a venir Por las maletas Pero uno puede seguir Haciendo uso De las instalaciones Hasta las 6 de la tarde Amigos pues ya va siendo Casi hora de despedirnos Pero antes Ahí les van nuestras Conclusiones finales Acerca de Planet Hollywood En cuanto a bebidas Nos parece que el hotel Tiene una muy buena Barra de alcoholes Hay barecitos Por todos lados Si uno quiere un juguito Lo puede tener En cualquier parte del hotel Desde la playa Hasta el lobby Incluso Vieron que nos llevaron A la piscina De la habitación Nuestro Aperol Spritz En cuanto a comida Nos gustó que hay Bastante variedad Y muchísimas opciones De restaurantes De especialidad Y en general La comida nos pareció buena La temática Y las instalaciones Nos encantaron Todos los detalles Acerca de Hollywood Las películas Las estrellas de cine Se sacaron un 10 Y pues prácticamente Todo está nuevo Y moderno Respecto al servicio Al huésped También todo muy bien A pesar de que La gran mayoría De los huéspedes Son extranjeros No sentimos un trato Diferente o discriminación Por ser mexicanos Así que ahí También palomita En cuanto a actividades Hay opciones Para aventar Está todo lo De las albercas Las actividades acuáticas En la playa Las fiestas Los shows nocturnos Y las noches temáticas Lo que no nos gustó Es que hay un itinerario Con todas las actividades Pero no siempre Respetan los horarios Todos los días Nos tocó cambios de algo Nos decían Ah va a haber un show A las 9 de la noche Llegamos y ya se había acabado Y lo mismo nos pasó Con un restaurante Que decía que estaba viento Llegamos y ya estaba cerrado Entonces hay un punto a mejorar Que es si se respeten Los horarios que dicen Y acerca de la playita Nos tocó súper bonita Es una muy buena opción Si quieren conocer Costa Mujeres La verdad nosotros creíamos Que iba a haber sargazo Pero no Súper limpio Y súper bonitos Los colores Todos los días Oigan ¿Y vale o no vale la pena Pagar el adicional Del Star Class? Pues para nosotros Solo con el hecho De la mejor barra De bebidas Y además Poder reservar Los restaurantes Vale totalmente la pena Pero pues Si no es importante Para ustedes Pues es una lanita Que se pueden ahorrar Amigos Pero bueno amigos En conclusión Definitivamente Si le recomendamos Planet Hollywood A nosotros nos encantó Y es un hotel De muy buena calidad Es una muy buena opción Tanto para familias Amigos o parejas Hay planes para todos Amigos Pues ahora si Ya va siendo Hora de despedirnos Ya casi dan las 6 de la tarde Ya nos tenemos que salir Secar Cambiar No nos queremos ir No nos queremos ir Pero bueno amigos Pues esperemos Que les haya gustado Mucho este video Ya saben que Los queremos Los adoramos Les mandamos Muchos besos Gracias Nos vemos A la próxima Adiós Bueno antes de irnos Un último panecito Estos de chocolate Están bien buenos Ya vi que todos Están sabrosos También el verdecito